Los primeros en cepillarse los dientes fueron los egipcios. Ellos utilizaban la ramita de un árbol llamado lentisco a la cual le untaban una pasta hecha de vegetales. ¿Sabes cuáles son los músculos más activos del cuerpo humano? No, no, no. Son los músculos de los ojos. Ellos se mueven un promedio de 100.000 veces por día. A primera vista, todas las estrellas parecen iguales, pero en realidad son de diferentes colores. Azules y blancas, las más calientes. Rojas, las más frías. Y amarillas o naranjas, las intermedias, como nuestro sol. Cuando un enorme hielo de un glaciar se rompe, se forma un iceberg. Los icebergs ocultan bajo el agua cerca del 90% de su tamaño. El único animal que tiene cuatro rodillas es el elefante. Y los colmillos más grandes del mundo los tiene el elefante africano, más de tres metros de largo. Pero no los usa para comer, sino para defenderse. ¡Suscríbete al canal!